Llego a mi casa, vengo de la plaza, estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando Porque prendí la luz, si te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, esa cinturita Tendaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana, la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos nena, no nos conocemos No quiero saber tu nombre, yo quiero que es la pieza que vemos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos Que el som y el ro rompemos, uy, no me importa Si mañana va con otro chao Yo vivo el presente, nena, quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sutao Y no me resisto al verte, acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario, baby, no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser super villana Pues nena, te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres Que me convierta en Spiderman Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres Tú te pones loca si te toca en la disco Escuchar al BM, nena, no lo niegues Yeah, yeah El flow del BM, yeah Yeah, yeah Acostadita, acostadita en mi cama Yeah